Ay, estoy bien triste porque se nos... La luz de fondo, amigas Se rompió la lámpara esta que tengo aquí Que es la que me avienta la luz de color allá adentro Oh no, hombre, yo ahora no enfoca esto Chisme coreano en un minuto Adiós, ayo, chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume El día de hoy te traigo una edición más de esta sección en el canal Donde hablamos de chismecitos que han estado sucediendo Dentro de la munda de la K-Pop Vamos a estar hablando que si de Tutsen City Que supuestamente la SM les quitó sus teléfonos Porque pues los integrantes andan envueltos en un pedorro Porque resulta que a Yoni y a He-chan me los andan acusando De que tuvieron sus trucutrus con unas mujeres de la vida galante Allá en los japonés Entonces SM Entertainment ya salió a dar una declaración sobre eso Pero no es lo único que pasa Porque acuérdate tú que NCT ya venía arrastrando una controversia Que surgió luego de la revelación de la colaboración entre NCT y Starbuck Vamos a estar hablando acerca de mi comadre Lisa también Que anunció ya su regreso Y los otros que regresan para la temporada de verano en el K-Pop Son los FT Slant Esta legendaria banda de K-Pop Que lleva más de 17 años activos dentro de la K-Pop Así que si tú te quieres enterar de estos y otros chismecitos Quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte a la canal Seguirme en todas mis redes sociales Y si te sale algún anuncio en esta video No seas culebra No lo quites porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando más videos con la gran chisme coreana Lisa de Blackpink regresa con música nueva Luego de más de dos años de estar inactiva de manera solitaria El día 6 de junio Lisa de Blackpink sorprendió a todos sus fanáticos Con el anuncio de su próximo regreso musical como solista Y lo hizo a través de sus redes sociales En su Instagram Mi comadre Lalalalisa Compartió una historia para poder hacer el pre-safe Del próximo lanzamiento de Lisa Este será el primer lanzamiento de Lisa Luego de casi tres años Desde el lanzamiento de aquel icónico álbum single debut La Lisa Durante septiembre del año 2021 Y también ya han pasado casi dos años Desde el último lanzamiento de mis comadres Las Negro Rosa Todavía no hay muchos detalles Acerca de este próximo lanzamiento de Lisa Lo único que conocemos Es la tipografía con el cual se está haciendo este anuncio Pero por otro lado Ha llamado la atención Que para este nuevo lanzamiento de Lisa Este utilizando su nombre artístico Que es Lisa Y no su nombre de pila Como lo utilizó En su lanzamiento en solitario debut Llamado La Lisa El público se pregunta Si Lisa y su nuevo equipo legal Y de promociones Habría ya logrado obtener El nombre artístico de Lisa Ante YG Entertainment Su anterior agencia O quizás Todo esto Haya sido planeado De esta manera Por mi comadre Lalalisa Y por eso Es que utilizó Su nombre de pila Para su primer lanzamiento Con YG Entertainment Recordemos que durante este año Se informó Que Lisa No habría renovado Su contrato individual Con YG Entertainment Y estableció Su propia agencia Un poco tiempo después Esta agencia de Lisa Se unió a RCA Records Una subsidiaria De Sony Music Para gestionar Y potencializar La carrera musical De mi comadre Bajo estos tres sellos Es que ahora Lisa Pretende hacer un regreso A la música Próximamente Por otro lado He de decirte Que las expectativas Del público Y de los fanáticos De mi comadre Están bastante altas Porque si algo Ha creado Mi comadre En los últimos meses Es suspenso Alrededor de su carrera musical Oigan Y debido A las recientes controversias Que enfrentan Distintos integrantes De NCT Así como el boicot Que enfrenta El grupo entero Y es Zen Por su colaboración Con Starbucks En medio De una creciente Protesta internacional Contra las multinacionales Que supuestamente Podrían estar detrás Del apoyo En el conflicto En Medio Oriente Los fans Han empezado A especular Que ESEM La agencia Que se encarga De gestionarlos Podría haber confiscado Los teléfonos celulares De cada uno De los integrantes Así como todos Los dispositivos Que pudieran tener Acceso a internet Como medida Para evitar Que cada uno De los integrantes Pudiera tener contacto En sus redes sociales Las especulaciones Iniciaron Luego de que Dos miembros De NCT Fueran involucrados En escándalos sexuales Durante inicios De esta semana Sumado a eso Las supuestas indirectas Que otros dos miembros Del grupo Habrían mandado A través de sus redes sociales En contra De la colaboración Que el grupo Estaba planeando Con Starbucks Unos días antes De que ESEM Hiciera oficial Esta colaboración Y más tarde Cuando ESEM Anunció su unión Con la gigante Del café Dentro de Corea Las críticas Para el grupo Y para la agencia No se hicieron esperar Por otro lado Los internautas coreanos Han llegado a la conclusión De que ESEM Ha confiscado Los dispositivos móviles De cada uno De los integrantes Luego de que Los integrantes Que cumplían años En recientes fechas No postearon nada A través de sus redes sociales Así como la inactividad Repentina Que tuvieron Todos los miembros De NCT A través de las redes Los internautas coreanos Y los fanáticos Del grupo De cierta manera Apoyan esta medida Si es que resulta Ser cierta Pues aunque Se hayan confiscado Los teléfonos De los miembros Para evitar Que puedan decir algo Que empeore la situación Y ponga en jaque A ESEM También es una forma De evitar Que los integrantes Tengan contacto directo Con todas las críticas Y ataques Que los internautas Han hecho Por otro lado En el reciente escándalo Surgido a inicios De esta semana Alrededor de John y He-chan ESEM negó Categóricamente Que los integrantes Estén involucrados En algo Como lo que Se les está acusando Y que además Está tomando medidas severas En contra De los rumores Infundados Luego del lanzamiento De su canción Never Let Go Junkok Ha escrito Una carta A ARMY Mientras se encuentra Cumpliendo con El servicio militar Que por cierto Servicio En el cual Se ha reportado Que está sirviendo Como cocinero En la base Donde se encuentra En esta carta Posteada A través de Weavers Junkok Explica El motivo Que lo llevó A hacer esta canción Y también Se disculpa Con ARMY Por no haber podido Tener tiempo Para haberles grabado Un video De la canción Aún así Espera que al fandom Le guste Y aprovechó También para agradecerle A sus fanáticos Por estar siempre Del lado de BTS Recordando El próximo aniversario De la agrupación Buenas noticias Para los Kpopers Amantes de la segunda generación Pues FNC Entertainment Confirmó El regreso De FT Iceland Para el mes de julio Con un nuevo Full álbum El séptimo Dentro de su carrera De más de 17 años Dentro del Kpop Todo esto Se confirmó Luego de que Diversos medios De comunicación Dentro de Corea Especularan Sobre el regreso Del grupo Por lo cual La agencia Lo confirmó En medio De la revelación De la primer Lightstick Del grupo En más de 17 años De estar activos Este nuevo álbum Será el primero Lanzado por el grupo En más de 8 años Ya que su último Full álbum Fue lanzado Durante el año 2016 Aunque la agrupación No ha estado Alejada de la música Pues su noveno Mini álbum Fue lanzado Durante el año pasado O sea Durante 2023 BM de Kart Revela que Fue un poco complicado Para él Adaptarse A los modales Coreanos Además de A los estándares Que en Corea Tienen para la gente Común Recientemente BM asistió A un podcast Para hablar Acerca De su gira mundial Y de los proyectos Que tiene en solitario Fuera de Kart Estando ahí Reveló que Cuando se iba a mudar De la USA Para Corea Uno de sus amigos Que también es coreano Le advirtió Que en Corea Las cosas eran Bastante diferentes Por no decir Completamente diferentes A Estados Unidos Y lo más importante Para los coreanos Según las palabras Del amigo De BM Son los modales Y que si era necesario Lo iban a hacer Adaptarse A varazos O sea A chingadasos BM reveló Que eso No le resultó difícil Pues había estado Rodeado de personas Coreanas Y de cierta manera Eso ya le había Creado un contexto Pero si reveló Que el verdadero choque Cultural Entre la USA Y Corea Sucedió Cuando alguien Le hizo comentarios Acerca de su aspecto físico Reveló Que se sintió Muy herido Y tardó En comprender La situación Ya que en Estados Unidos Nadie habla Acerca del físico De los demás A menos De que se trate De algo realmente grave Y que en Occidente O sea De este lado del mundo El hablar Acerca del físico Peso O apariencia De los demás Es una ofensa Demasiado grave Después dijo Que con el tiempo Entendió que en Corea El que alguien más Opine O critique El cuerpo Y la apariencia De alguien más No es meramente Una ofensa Sino que es algo Que se encuentra Dentro de la cultura De aquel país Y si un coreano Te dice que estás O has ganado peso No son palabras Que vengan Con una mala intención Por lo que entonces El otro coreano O sea El que recibe El comentario Piensa Si Debo de perder peso Y no le da Más importancia Que esa Pero que si eres Extranjero Un comentario Como ese Realmente Te puede herir Después de eso Bien Bromeo Diciendo Que al menos Todo esto Tuvo un lado Positivo Porque así Logró bajar De peso Pues Él entendía Que no es como Que le estuvieran Diciendo mentiras Haciendo referencia Que en aquel Entonces Pues no tenía El físico Que tiene Actualmente ¿Tú qué opinas Acerca de todos Estos chismecitos? Quiero leer tu opinión Acá abajo en los comentarios Recuerda suscribirte Al canal Si quieres que hablamos Si quieres que hablemos De algún tema en específico De tu grupo favorito De algún bias Que tú tengas Déjamelo Acá abajo en los comentarios Y seguramente Lo vamos a estar grabando Bye 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 bye